Hola, hola, hola. Hola, hola. Hoy es primero de febrero y esta, esta es la imagen del día aquí en Imagen Noticias. Así saluda a la horca Wiki a las personas que la visitan en un parque acuático allá en Francia. No solo Keiko tenía sus gracias, la orca hembra de 16 años aprendió a hablar gracias al trabajo de su entrenador. Wiki también puede contar y hasta hace trompetillas. Investigadores de la Universidad Complutense de Madrid no descartan que algún día se pueda tener una conversación básica, básica con Wiki. Seguramente habrá también quien diga, como sucedió justamente con los acuarios de Los Ángeles, que no, no es buena idea tener a estas orcas en cautiverio. Yo soy Uridia Sierra y con este hello le decimos hello en esta segunda emisión de Noticias. Imagen Noticias con Uridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. Gracias. Gracias. Gracias.